Rafael Bengoa es director del Departamento de Políticas de Salud de Deusto Business School. Es un afamado experto internacional en el ámbito de la salud y de muchas otras cosas más. Y participa en nuestro debate de foro de foros en torno a la sostenibilidad del estado de bienestar. Muchas gracias a vosotros por acudirnos a este encuentro. Yo quería formularle una pregunta y es que si la solución a la sostenibilidad de nuestro sistema puede solventarse añadiendo cada vez más dinero al sistema de bienestar, al sistema social y al sistema sanitario en definitiva. Bueno, primero hay que decir que la sanidad pública española complementaría con la privada la suma total. Pero obviamente solo todas las inversiones que hemos tenido históricas en el sector público ha conseguido una joya. Pero que si le seguimos simplemente añadiendo dinero sin reformar, no vamos a poder seguir haciéndola sostenible. Para seguir haciéndola sostenible tenemos que pasar a otra etapa a la que nos obliga por la demografía y las enfermedades crónicas que tenemos encima. No podemos seguir añadiendo simplemente un 5, un 6, un 7% de presupuesto todos los años para poder compensar el problema de la demografía que tenemos y el envejecimiento de la población que tiene cada vez más necesidades. Necesitamos además reformar el sector de una forma muy profunda. Hay una tendencia dentro del ámbito de la salud que es la de la activación, ¿no? Relativa a los enfermos crónicos. Aquí diríamos mejor más la activación de su vida, ¿no? O del empoderamiento, como a veces también se transmite, ¿no? Esa es una tendencia que nos gustaría que usted nos explicara. Los pacientes crónicos tienen una enfermedad, diabetes, hipertensión, artritis, problemas de salud mental, etc. Enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas, que son las que están subiendo de una forma muy, muy importante por el envejecimiento de la población. Y entonces este fenómeno hace que esos pacientes desde los últimos 30 años se les ha otorgado un papel pasivo. Y ellos básicamente lo han ido aceptando y se ha ido activando muy poco al paciente para que autogestione su enfermedad. Y como es para toda la vida, hemos aprendido en los últimos 6 o 7 años a educar y a activar estos pacientes para que gestionen mejor su enfermedad. Y lo que es muy, muy interesante para la sostenibilidad del sector y los resultados y sus propios enfermos es que cuando son pacientes activos versus el paciente pasivo que viene al médico cuando le pasa algo, estos pacientes tienen mucho mejores resultados cuando están activados que cuando no están activados. Se les activa con un proceso de educación. Por lo tanto, prescribimos educación en lugar de solo un medicamento. Además de que tienen mejores resultados de su diabetes, de su asma, de sus problemas cardíacos, son también más baratos en el sistema. Es decir, son entre un 8 y un 21% más baratos para el sistema. Entonces, mejores resultados y más baratos, ¿qué más queremos? Tengo entendido que usted también está explicado a lo largo del foro que están surgiendo nuevas organizaciones que están coordinando los servicios de salud con los servicios sociales. Un drama que tenemos en España es que dos cosas que son vasos comunicantes, los servicios sociales y la sanidad, son dos líneas de actividad que se deben de ver como una línea de servicio, una trayectoria única. Sin embargo, desde arriba, desde lo político, desde lo financiero, las separamos. Entonces, el problema no lo tienen los que prestan ese servicio, ni obviamente los ciudadanos que lo reciben. El problema lo tenemos los que organizamos el modelo asistencial. Este quiere decir que hay una consejería de servicios sociales, otra de sanidad, o un ministro de una cosa, un subsecretario de la otra. Y entonces, en esa separación, lo que ocurre es que luego, sobre el terreno, prestamos servicios que deberían estar juntos e integrados, separados. Doy un ejemplo. Por ejemplo, uno no debe de quitar, un ejemplo de esos vasos comunicantes, uno no debe de quitar el apoyo a los pacientes, a las personas que cuidan, a los cuidadores, desde servicios sociales, si uno les quita los apoyos que tienen para financiar ese apoyo a domicilio, ese apoyo en residencia, ese apoyo en casa, a un dependiente, pues ese dependiente, al quitar esos apoyos de los cuidadores, se nos queda en los hospitales, donde sale muchísimo más caro. Y, por lo tanto, eso es un buen ejemplo de vasos comunicantes. Es muy importante que esos dos presupuestos trabajen juntos y ofrezcan un servicio juntos en el terreno. Y a España ya le toca hacer ese ejercicio, lo están haciendo otros países, donde también están separados, y ya hay que unirlo. El financiador probablemente está empezando a comprar más valor y más calidad que solo la mera, el mero servicio clínico. Eso probablemente va a ser el factor desencadenante de unas enormes reformas en el sistema, dentro de todo el abanico de reformas de las que hablamos, unas sobre el paciente, otras a nivel de los proveedores, la integración, y esa de unir los servicios sociales y sanitarios. Hay otra, que es la que comentas, que es que está cambiando mucho el que financia, o con impuestos o desde un seguro privado, el que financia, ya sea cansado de financiar solo actividad clínica, es decir, ya no te contrato a ese proveedor asistencial solo cirugía o solo oftalmología o ginecología. Yo lo que ahora necesito es que me ofrezcas valor. Valor quiere decir calidad comparado a otros, quiere decir bienestar, quiere decir muchos mejores resultados en seguridad clínica, y yo arriba, ahora, como contratador, ya sé comprarte eso. Y como sé comprarte eso, yo te pido que me ofrezcas eso. Por lo tanto, ya no quiero solo actividad clínica, quiero que, por ejemplo, me integres en un servicio total cómo estás gestionando de forma horizontal y continua la diabetes, cómo me estás ofreciendo servicios sociosanitarios juntos en una comunidad, cómo me vas a dar el servicio de estos 10.000 en tu comunidad, 10.000 enfermos diabéticos, cómo me vas a atenderlos de forma integrada y coordinada. Porque hoy yo soy el que te estoy contratando fragmentadamente y recibo fragmentación. Ahora ya no me vale. Yo lo que quiero es valor, y ese valor me viene de tu integración. Por lo tanto, intégrate, trabaja mejor con otros, entre primaria, hospitalaria, servicios sociales y la sociedad, y ofréceme otro tipo de servicios que son mejores. Encuentro intergeneracionales, el lema, el leitmotiv de este foro de Foros Horizonte España 2020. ¿Cuál es su valoración del mismo? Pues a mí me parece genial por una razón muy, muy simple. Yo he visto que el leitmotiv, no sé si siempre, pero obviamente hoy, es pensamiento, debate y acción ciudadana. Y en sanidad, ya lo que toca es lo último. Es decir, es genial pensamiento, genial debate, hay que seguir metiendo energía, pero ya tenemos que pasar a la acción. Y en sanidad, lo que es muy interesante es que ya sabemos pasar a la acción. Sabemos qué hay que hacer, sabemos cómo hacer sostenible el sistema público de salud, lo vamos a hacer más sostenible, incluso con esa demografía y esas enfermedades crónicas que tenemos, y poder seguir disfrutando de un modelo asistencial sociosanitario como el que hemos hablado. Pero ya toca pasar a la acción ciudadana.